hola buenos días soy enma de izapatillas otro día más con mucha fuerza y energía voy a enseñaros hoy una bota de converse que nos ha entrado en un color que no teníamos es la chuk taylor al estar mirar viene en color gris a mí me gusta bastante porque por bueno el color gris también nos combina con cualquier cosa que pongamos mirar qué chula es aparte las botas quedan genial tanto tanto con con pantalones como con vestidos mirar qué bonita es está chulo el color mirar voy a acercarme un poquito más para que lo veáis es un gris pero no sé le da así un toque no sé como como gris viejo muy chula muy chula mirar voy a enseñar que me he puesto yo para que veáis cómo queda mirar qué bonita aquí está muy chula aparte como os digo es un color gris pero pero muy chulo muy chulo veis queda muy bien con vaqueros pero bueno este estilo de de bota de converse queda muy bien tanto con vestidos como con vaqueros está muy muy bonita nada podréis verla en nuestra web y zapatillas puntocom y nada y ver el modelo y siempre nosotros los mejores precios venga échale un vistazo a la web y te esperamos aquí para lo que quieras hasta luego